En 1965, la Municipalidad de Pérez Celedón contrató por 5.000 colones a Virgilio Elizondo Chinchilla, vecino de Rivas, para que diseñara e hiciera el sendero principal al Parque Nacional Chirripó, el cual es por San Gerardo. Por ese gran trabajo hecho y demás labores en este lugar, es que el doctor Carlos Fernández Vega solicitó al Consejo Municipal que se hagan las gestiones necesarias para que se pueda hacer este reconocimiento. La Municipalidad destinó 5.000 colones para hacer la trocha hasta el Cerro Chirripó, por un camino que era de cazadores. Él lo hizo junto con 4 o 5 personas más cuyos nombres están escritos en un libro muy bonito, como aquí casi todos lo pierden a su Municipalidad. Si, por ejemplo, usted va al archivo, cuando yo propuse la Policía Municipal, la primera, aquí, aprobado por todos los regidores, con mayoría, vaya, búsquelo. ¿Dónde lo tienen? No están, pues yo lo tengo. Por si ya tuve ese cuidado. Entonces, don Virgilio, por esos 5.000 colones, no por eso, porque eso costó mucho más, se fue. Y más o menos unos 6, 7 meses después, a punta de pala, cuchillo, machete, y por ese camino de cazadores, llegó hasta el Valle de los Conejos, y ahí él también haló, haló, el montón de, bueno, con sus compañeros, de laminitas, de zinc, y algo parecido a lo que hoy llamamos fibroleta, y se construyó ese albergue. Dijo que fue una de las personas quienes fueron a inaugurar el albergue. Yo fui con los miembros de la Municipalidad, a ver si de memoria, que a uno viejo se le cae no solo el pelo, sino a veces la memoria también. Pero yo recuerdo haber ido con don Juan Muñoz, no, don Juan no, el que fue tesorero, ¿sí cuál? No, esto recuerdo, Muñoz, el primer tesorero, bueno, uno de los tesoreros, el primero fue el señor Campos. Bueno, por ejemplo, que don Virgilio, Elizondo y Chinchilla, el creador, Aníbal y Celeiba, integrante de este, que conste que creo que solo dos quedamos vivos de esos. Don Luis Abarca, que era el caminero cantonal, y luego fue ejecutivo municipal. Tomás Araya, por parte de la Junta de Protección, y mi persona, que era director del hospital, eran unos ocho, diez personas, camino muy difícil, ahora es difícil, está abandonado ese camino, por cierto, esa trocha, total abandono tiene. Fuimos y llegamos, y desde que inauguramos esa, una señora que está aquí presente, doña Piedades, Elizondo, hija de don Virgilio, me facilitó la monografía, que probablemente ya ni existe aquí, en donde constan todos y cada uno de las giras que se hicieron al Cerro de Chiripó. Por eso presentó la propuesta. Yo quisiera, y vengo a presentar formalmente, no solo el nombre del partido, sino también como ciudadano, que esa trocha sea destinada, sea denominada con el nombre de don Virgilio, Elizondo y Chinchilla, pero yo paso, como es de ley, pasar por la comisión respectiva. Doña Piedades me hizo el favor de facilitarme el libro, yo lo fotocopié. También hay una referencia a mi persona y a los que fuimos en ese tiempo ahí, y otra del periódico Estrella del Sur, también, ahí. Esta es una monografía preciosa, porque resume todo lo que se dio o se ha dado en el Cerro de Chiripó. Los que hayan tenido la oportunidad de ir ahí, ve, ahí siente uno la presencia del Divino Creador, de Dios, donde usted ve esa majestuosidad ahí. Por eso yo lamento que ustedes y los anteriores no pudieron efectuar, llevar a buen cabo el teleférico. El día que el teleférico, y si va a ocurrir, ocurrirá. Aprovechó para mencionar las personas quienes subieron en ese entonces. Tengo más o menos, me ha rapateado los que fuimos por parte de la Municipalidad y la Junta de Protección a inaugurar el albergue y la trocha, por esos cinco mil colones. Están don Luis Cordero, que ustedes lo conocieron con el apodo, aquí, cuando estaba en el mercado aquí, don Luis Tortas, ese era el especial, se fue con nosotros. Fue Aníbal Seleiva, fallecido, Misael Muñoz, ese era el... Usted ya fue, este, Charito Solano, también. Creo que ese es el abuelo del señor Chávez, que por aquí está. Hace un ratito me enteré yo de eso, no lo sabía. Don Luis Abarca y yo creo que somos los únicos dos que quedamos, de los ocho o diez que fuimos ahí. Tomás Araya Soto, que él era el contador. Ahí yo tengo la lista de los que... Y por supuesto que también fue don Virgilio. Don Virgilio era un hombre muy simpático. Esta propuesta nos indicó en el Consejo Municipal si sería analizada o no.